Muy buenas a todos Estamos aquí De nuevo en Minecraft Donde nos habíamos quedado En el caseto este que nos habíamos quedado A esperar El paso de la noche Y bueno Bajado un pelín el volumen porque Estoy rodeado de bichejos Que no hacen más que Intentar entrar aquí a A comerme vamos Están por aquí Arañas Los esqueletos estos así que bueno así se hace de día Que estaba ya Estaba ya en ello si no me equivoco Y nada Nos pondremos a buscar Un sitio Un buen sitio para poner el primer refugio Y poder empezar a minear Para bueno si Si encontramos una zona Que tenga que se pueda minear bastantes cosillas Y bueno Y empezar Ha pasado un Salí antes Para que pasase un poco La noche He ido en esa dirección Esta que por aquí Y la verdad es que Aparte de ser todo así De este tipo El material Llega un momento que había algo Me tuve que dar la vuelta Porque se me estaba haciendo ya de noche Y bueno al final acabé aquí otra vez Entonces no sé Muy bien No tengo muy claro De cuántos Cómo de grandes son los mapas O cómo los va generando Entonces no sé si Si me pongo a nadar Sabes si Si podré llegar a otra zona No tengo muy claro Ver este Entras o sales Buah A ver Todavía hay moñas por ahí Joder Entonces no sé Bueno voy a tirar un poco por aquí A ver hasta dónde nos Nos lleva Y a ver Si encontramos un sitio Yo que sé Es que esto de arena Es un peñazo Porque Aparte de que no encuentras nada Plus Voy a coger aquí esto Azúcar A ver Subimos 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 A ver Esto que se hizo una Como pantalones A ver No sé Cago en el gorrino A ver Aprovechando que hay aquí Todos estos No te me escapes Un poco de comida Para llevar No sé Si tirar por aquí Claro es que aquí Nos vuelve Volvemos al mar Yo no sé si para allí Habrá algo No habrá nada No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Es que Pues mira No me va a ver nada Porque no me deja Pasar La mierda Parece No parece tan grande Entonces También es igual El tipo de modo Algo que he puesto No sé Ya me Comentaréis Los que sabéis Sobre esto Bueno Pues nada Vamos a buscar A ver Es que igual le configuro Yo esto Pues no tengo ni idea Voy a seguir un momentín Voy a volver a probar Por aquí Yo creo que llega un momento Es que no te deja Aquí Ahí no me deja ya más Así que me parece Igual es para otro lado No sé Es que no Ya os digo Que no tengo ni idea A ver Voy a seguir Un poco más para allá Es que ves Allí empieza ya Todo este rollo A ver Voy a comer Aquí empieza Todo ese rollo Que nada Un bicho de estos Si no me equivoco Si no me equivoco Esos son los casetos Donde estábamos antes A ver Esos son los casetos Y aquí empieza Lo de la nieve otra vez No sé Voy a tirar por aquí Y si no Pues nos plantaremos En alguna zona Que veamos Más o menos No quiero liarme mucho Porque se me vuelve A hacer de noche Y quiero tenerlo Montado todo antes ¿Sabes? Entonces bueno Para aquí se generan estos Pero esto no me vale para nada Esto A ver si por aquí Yo creo que esta zona Así que no había Llegao Aquí parece que vuelvo a cambiar Guau Espera que ha cogido Y ha empezado ahí A construir todo Que es cuando sueltan Los lavacillos estos No pues es que nos va a tocar Si vamos por aquí Nos va a pasar lo de antes Seguro Si Pues mira Esta zona Es que veo que no voy a encontrar Nada No Yo creo Me estoy pensando Que van a ser más grandes Y al ser en portátil Supongo no son tan grandes Como los de PC Bueno y parece que cambia A ver Espera Aquí cambia un poco Que este también No me habíamos visto Vamos a tirar por aquí A ver Con la vegetación Ahí empiezo la nivel otra vez Va pues mira Sabes lo que vamos a hacer Yo creo que lo vamos a hacer Por aquí A ver si hay un sitio Un pelín despejado Mira Ahí hay una cueva A ver si ahora no va a haber Tampoco me quiero arrimar mucho al agua Un pelín despejado Joder, zombie Pues no sé, ¿lo hacemos por aquí? Venga, vamos a hacerlo aquí Tampoco te creas que hay por aquí mucho bicho A ver Mierda Vamos a hacerlo un pelín así Van a andar escasos de espacio Luego ya, pues según bajamos ya lo hacemos Voy a poner la mesa de trabajo Tablones de abeto, no sé cuáles son los que tengo de roble Estos Vale Aunque sean así Me da igual Así 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 Y así Aquí Aquí Voy a poner este aquí No voy a hacer que se me cuele uno Ahí con los árboles Vale Ahí, ahí, ahí Ahí Vaya, joder Así 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 Luego ya haré Unos ventanucos y demás Tan solo es, ya os digo Para Como un refugio Luego voy a tirar para abajo Pero bueno Para encerrarnos aquí un poco Vale Vale Vale, voy a hacer Estos Tengo de todo metido ya en la casa De abedul Del otro Del otro Del otro El otro Vale Si tengo aquí más Digo dónde están Vale Y aquí Por ejemplo Ahí está Ya está Tenemos el caseto hecho Vamos a ver Vamos a ir colocando cositas Por ejemplo Un horno Ahí está Y en el horno Vamos a poner Por ejemplo Esto Cocinar Vale Vamos a hacer unas antorchas También Una portica Importante Importante Vamos a poner Vamos a poner Oye este, mira Nada Ya no salgas La madre Se me escapaba Ahí está La puerta Una cama Una cama Una cama ¿Qué es esto? La cama La cama, sí Espera Voy a poner Ahí Vale Vale Y necesitamos Necesitamos Unos cofres Voy a colocar Aquí uno Y aquí otro Que se hace más grande Vale ¿Qué más podemos hacer? A ver Un yunque Un yunque Hacer Piedra Eso por ahí Y en los cofres Voy a guardar Pues estas cosillas Que no necesito A ver Bueno Voy a ver Antes de nada También si me puedo Hacer algo De armadura Aquí estáis viendo Túnica de cuero Puedo hacérmela 3, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y puedo hacer la túnica Y las botas Entonces Me voy a poner A ver Un momento El usuario Recibe Uno de armadura Y aquí Tres de armadura Vale Pues eso por ahí Y ya no tengo Más de eso Vale Cañas de azúcar Esto De momento No me sirve Para nada Pollo crudo Huevo Lana Prote de abeto Semillas de trío Cactus Esto nada Bueno Entonces Antes de nada Vamos a ver Tablones de roble Voy a hacer Todos los que A ver Ordenemos un poquito Esto Esto aquí Espérate Este que me queda Uno se lo voy a dejar La arena La arenisca Espera Esto lo voy a coger Un momento Y esto Si no me equivoco Saco esto aquí Y pongo esto aquí Me queda el cristal ¿No? Para hacer unas ventanicas Para ver Cuando se hace De día Y demás A ver Por ejemplo Ya vemos ahí Que es de día Así por lo menos Yo que sé Que entra la luz Un poco Este aquí Y aquí Por ejemplo Pongo otras dos Y esta Ahí está Muy bonito Vale Esto voy a parar Y seguimos con el viejarro Vale Y aquí Perdón Esto lo dejamos Esto lo dejamos Esto lo dejamos Y ahora a ver Voy a gastar estos Como no sé Lo voy a necesitar Voy a aprovechar Que es de día Ahora Vale Vale A ver A conseguir Mierda La comida No me he dado cuenta Ya voy Ya voy Vale Siempre se me olvida Comer A ver Que me voy a poner En una zona ¿Case animales o qué? No te digo yo Una vaquilla Corra Corra Hombre Joder Los espanto a todos Los espanto a todos No te digo yo Joder Vale Vale Vamos a ver Que ahora Os digo que he perdido la casa No tenía que haberme alejado tanto Hasta aquí Vale Pues espérate un momento Que he visto Hay un par de vacas Aquí no corres Es peor Me guarda Que tengo el auto guardado Cada media hora Por si acaso No voy a hacer No voy a hacer que nos llevemos un susto Vale Vamos a dejar el lobo De momento De momento A ver A ver Va Espérate Que hago Estoy con el pico Un poquito Un poquito más de madera Un poquito más de madera Pero me gusta Me gusta tener un poco No voy a ser que Cuando empecemos a escarbar Hacia abajo Necesitemos Si haya que subir Y Es un rollo Mejor ahora Dedicarle Unos minutillos Que no se tarda nada Y conseguir un poquillo A ver A ver A ver A más madera Vale Vale Ay Perdonad ¿Qué le dicen querer? A ver A ver Yo creo que tengo ya bastante Voy a despejar un poco Esto Tengo que apuntar Las coordenadas Porque lo del mapa Si yo la orientación aquí Y mal Uno se está haciendo de noche Otra vez Vale A ver Vamos para allá Vale Aquí ya tenemos Toda la piedra Entonces Pico de piedra Espérate Vamos a hacer esto ¿Por qué no me deja Espérate Ladrillas de piedra Quédate Quédate que lo he hecho mal Piedra ¿Eran los guijarros O qué era esto? No Si antes lo hice con esto Yo creo A ver Hombre Bueno Antorcha Esto tengo que hacer Unas cuantas Para llevar Vale Pues nada Pues Será lo de los guijarros Esto será para construir Bueno Pues esto lo voy a dejar De todas formas Tenía que haber dejado uno Vale Esto Bueno La huya Lo dejamos aquí El carbono Llevo Por si necesito La madera Conllevar un poco Uno de estos Por ejemplo Nos vale Semillas Los dejamos Esto No vamos a necesitar Pero lo dejamos Piedra Y la tierra Y por ejemplo Por ejemplo Pues 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 Vamos a empezar No sé Escarbar Aquí o aquí Me da igual ahora Y para abajo Esto sí Eso es como Voy a ir haciendo Vale Más o menos Pues bueno Por aquí Vamos a quitar un poco más Para que se hagáis una idea De cómo va a ir Vale Seguiremos en el próximo No lo voy a hacer ahora Pero bueno Más o menos Mira aquí A ver Es que no veo nada Aquí iremos poniendo Las antorchas Hay que bajar más todavía Y bueno Luego iremos haciendo Galerías Laterales Ya lo iréis viendo Más o menos Y cada poquitín Para que no se nos haga Pues una de estas Así Vale Más o menos Ahí está Vale Pues lo vamos a dejar aquí Ya tenemos más o menos Todo hecho La casa Hemos empezado a escarbar Y nada En el próximo vídeo Pues Hacia abajo iremos A ver que Que nos vamos encontrando Voy a dejar al paisarin Descansando Y En el próximo vídeo Más y mejor Me despido de vosotros Hasta la próxima Un saludo Y adiós Más y mejor